Mi sueño de conocer Japón me llevó a hacer cosas inimaginables, y todo para que me robaran todos mis ahorros. Esa historia comienza en 1996, viendo el canal 7, esperando con ansias a que pasaran Sailor Moon. Como algunas niñas de mi edad y esa época, me encantaba la magia y los problemas de estas 5 chicas. Eso escaló demasiado, me encantaba el anime, y todos los días, hasta hoy, a mis 32 años, he visto miles de animes, y he leído muchísimos mangas, y fue de ahí que nació mi amor por Japón. Así que me propuse la tarea de ir a conocer el país del sol naciente. Un sueño de niña, pero yo creía que algún día podría ser realidad. En el año 2016, empecé a ahorrar lo poco que podía, y empecé a ir a clases de japonés, para poder comunicarme mejor. Aunque mi inglés es avanzado, yo preferiría hablar en mi idioma nativo. Así que, hermanas, empecé a ahorrar y a ahorrar en todo. En la comida, en la ropa, yo no salía. La verdad, me apreté bastante el cinturón. Y de pronto, me llegó un... pues un amor muy bonito. Y ese amor, pues era recíproco. Era como algo de azúcar. No podemos decir bien el término. Él era un ingeniero. Alto, guapo, inteligente. Bueno, como dice la canción, él era casi el hombre perfecto. Pero tenía un defecto. Y ustedes ya saben cuál era. Así es, que no estaba libre. Pero bueno, la verdad es que yo no lo quería para nada serio, hermanas. Así que, hermanas, él empezó a ayudarme con muchas cosas. Como las cosas básicas. Mi despensa, gastos de mi casa, luz, agua. Bueno, cosas que, la verdad, yo podía ahorrarme. Y la verdad, yo lo acepté. Él me apoyaba económicamente. Así que, de esta manera, pude ahorrar mucho más dinero. Y bueno, la neta, sí me enamoré de él. Pero esa es otra historia que, si quieren, después se las cuento. Pero bueno, hermanas. El chiste es que, para el año 2018, hice un conteo general de lo que llevaba ahorrado. Y pues, ahí tienen que ya tenía 90 mil pesos ahorrados. La neta, me emocioné bastante. Porque ya empezaba a ver las cosas de los vuelos, hospedajes, rutas, lugares, planes. Y todas las cosas, pues, que yo podía hacer dentro de Japón. Para esto, mi plan era viajar la primera semana de septiembre para poder festejar mi cumpleaños ahí y ver el estreno de la película de Sailor Moon y así. Y bueno, me hacía ilusión porque todavía tenía tiempo, casi un año, para septiembre de 2020. Pero miren, hermanas, que ahí va lo mero bueno. En noviembre del 2019, justamente el 2 de noviembre, para ser exactos, regresé a mi casa después de una fiesta. Y bueno, ahí me ven. Ese día, pues, uno se disfraza y sale así a la calle. Así que llegando, guardé mi disfraz y toda la cosa. Y como era una cosa que me daba emoción, pues, decidí volver a contar mi dinero. Porque, hermana, yo lo escondía en un monedero grande dentro de una caja con chucherías en mi closet. Total que, según yo, ahí lo tenía bien guardado. ¿Y qué creen, hermanas? Cuando me fui a asomar, el dinero ya no estaba. Los 90 mil pesos habían desaparecido. Solo tenía 4 mil pesos y piquito. Neta que salí despavorida de mi cuarto gritando que mi dinero ya no estaba. Y mis papás voltearon a la recámara. Y el dinero ya no estaba. Lloré, grité, berrié, hice un desastre. Y nada, hermanas, ese dinero no aparecía. Pero entonces, ¿quién había sido, quién había tomado mi dinero? Pues, solamente en la casa vivíamos. Mis papás, que ya están grandes, y yo. Pero, ojo, aquí hay un detalle que no les había contado. Yo tengo un hermano que es mayor, y él trabaja cerca de la casa. Así que mi hermano, pues, como trabaja cerca, iba todos los días a comer a casa de mis papás. Y era bien sabido que, obviamente, su sueldo no era, pues, muy grande y nunca le alcanzaba para su familia. Y, obviamente, nosotros sabíamos que su esposa, o sea, mi cuñada, siempre gastaba el dinero en cosas caras e innecesarias, despilfarraba el dinero que ganaba mi hermano, y, pues, de por sí no le alcanzaba. En fin, ella resulta ser que ese año se alivia de su primer bebé, que nació justo en agosto. Y mi mamá estaba súper indignada porque mi hermano andaba trabajando de barman los fines de semana, hermanas, para pagar la clínica que la mujer había escogido, porque, pues, la mujer no se iba a aliviar en el seguro, ella quería clínica. Aparte, déjenme les digo, traían camioneta nueva. Obviamente, ¿de dónde si no les iba a alcanzar el dinero con recién nacido el sueldo de mi hermano? Y encima, ¿qué traían camioneta? Obvio, la respuesta era súper fácil, hermanas. Él había sido el que se había robado mi dinero. Pero miren, en diciembre de ese año, yo los confronté y les dije que quería que me pagaran mi dinero. Y la respuesta que obtuve, hermanas, no fue la que yo esperaba. Porque imagínense y agárrense, resulta que cuando yo les reclamé a él y a su esposa de mi dinero, mi mamá intervino. Y entre mi mamá y mi hermano, me dijeron algo que me dejó pasmada. No lo podía creer. Me dijeron que ellos mejor me pagaban para que yo me fuera de la casa. Neta, hermanas, no me creyeron. Me tiraron a locas. Mis papás no me vieron un dedo para que se encontrara ese dinero que yo ya llevaba ahorrada. Era obvio que no le iban a cobrar a mi hermano. Y era obvio que ellos no me lo iban a pagar. No les importó que se desapareciera tanto dinero. Y tampoco se preguntaron de dónde yo lo había sacado. Era obvio que ellos sabían que mi hermano se había llevado el dinero. Pero como lo querían ayudar porque acababa de tener un bebé, pues les soportaron eso y prefirieron que yo me quedara sin mis ahorros. Y encima de todo, me corren de la casa y se hacen los indignados. Hermanas, es al día de hoy que nadie en mi casa sabe darme una respuesta de los casi 90 mil pesos que perdí. Y miren, déjenme les cuento que no, ahí no acaba todo. A partir de eso, tuve muchos problemas en casa de mis papás porque yo siempre reclamaba a mi hermano por el dinero y él solo me decía que no era verdad lo del dinero. Que cómo era posible que nadie me iba a creer que yo tuviera tanto dinero guardado. Que era un invento mío y que estaba loca. Que era imposible que yo tuviera esa cantidad y que pues no, yo no podía tener eso. Pero hermanas, yo trabajaba, ahorraba mi sueldo, tenía mi sugar, eso sí. Aparte, yo no gastaba en nada, de verdad. Cocía hasta mis calcetines y calzones para hacerlos rendir. No salía de fiesta, no gastaba en ropa y la verdad, me quedé sin nada durante ese tiempo que yo estuve ahorrando. La verdad, me dolió demasiado la respuesta de mi mamá y de mi papá. Pues él no decía nada, ni sí, ni no. Simplemente nadie me apoyó. Me tiraba una loca, me sentía sola y la verdad, yo puse empeño por años para ahorrar ese dinero y todo eso se fue, pues, a la basura. Yo estoy consciente, hermanas, que fue mi culpa porque no lo metí al banco. Pero bueno, en la actualidad, pues ya no vivo en mi casa, me independicé y mi hermano, ¿qué creen? Se divorció de su mujer y regresó a vivir a la casa de mis papás para que lo acaben de mantener. Después de todo lo que me robó, llegó tan mal a la casa que ni siquiera llevaba una toalla de uso personal, no llevaba nada que fuera de su casa, simplemente con lo que llevaba puesto y unas cuantas cambiadas. Hermanas, la mujer lo dejó en ceros. Es más, ni siquiera se ha podido comprar una cama. Duerme en un sillón. Ay, hermanas, de verdad, mi hermano quedó tan mal. Sé que es mi hermano y siento lástima por él. Pero mime, ¿a mí por qué me tenía que hacer eso? ¿Por qué mi propia familia me tenía que robar mis ahorros para dárselo a mi hermano y a su mujer? ¿Por qué mi familia me dio la espalda? Yo les reclamé el dinero y no, hermanas, no he visto respuesta. Después de eso, la verdad, no me ha ido mejor. Desde esta fecha hasta hoy no he podido ni ahorrar ni llegar a juntar cinco mil pesos. No he podido ahorrar lo que yo quiero para lograr mi sueño de ir a Japón. Hermanas, me siento muy decepcionada de mi familia, pero más de mis papás, porque ellos sabían mi motivo para ahorrar y aún así no me apoyaron en ese momento. Miren, ahora mi novio ha platicado con mi mamá ya que ella le tiene mucha confianza y le ha dicho que pues ella en realidad no sabe qué pensar si fue mi hermano o no, pero que no le gustaría ver el karma que le tocara a mi hermano si fuese él, ya que como madre siente el dolor de cada uno de sus hijos. Pero imagínense después de que lo que me robó mi hermano mi mamá está pensando en el karma que va a pagar mi hermano y ya está preocupada en vez de que le exija que me devuelva el dinero que se quedó. Mi mamá se anda preocupando por el karma que va a pagar mi hermano. La verdad, hermanas, no sé qué pensar. No se me hace justo que mi sacrificio lo haya gozado a alguien más, porque aunque mi sugar me haya ayudado, no fue por mucho tiempo. La mayor parte de ese dinero yo lo ahorré y me duele porque es mi hermano y verse obligado a robar para poder darle los lujos que mi excuñada le pedía a mi hermano. Ahora, para poder tener más dinero, vendo banderillas coreanas por Marketplace, ya que ahora por ser morrita independiente no me alcanza para nada. Me duele la situación por mi hermano y aunque no nos lleváramos bien, yo jamás podría robarle a mi familia ni a nadie y eso la verdad me entristece muchísimo más. Hermanas, la moraleja es metan su dinero al banco y no confíen ni en su sombra. No vaya a ser que en una de esas venga su hermano y les robe todo lo que han trabajado y han ahorrado. En fin, hermanas, me despido y gracias por escuchar esta historia.